Bueno, para sorpresa de muchos, el dólar por debajo de tres mil seiscientos pesos, un valor que no veíamos desde hace unas cinco semanas, ustedes lo han visto en la nota de Ismael, y un valor que sorprende a todos los que han visto factores que tensionan el entorno económico, que la situación de la recesión internacional, que la expectativa del coronavirus, que qué va a terminar sucediendo con la recuperación del empleo y de la producción en Colombia, una cantidad de interrogantes que llevaban a muchos a decir la situación con el dólar se va a poner complicada. Pues hay una serie de elementos que han traído la calma, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, el que Donald Trump ya esté prácticamente facilitando la transición para Joe Biden, el que las noticias sobre la vacuna estén siendo cada vez más optimistas y cada vez más favorables. Fuera de eso, el que las perspectivas de crecimiento de la economía global ya estén impulsando el precio del petróleo, el precio del petróleo en el último mes se ha elevado más del 20 por ciento, la variedad Brent, que es la relevante para Colombia, está cerrando alrededor de 47 dólares el barril, hoy bajo un poquito, pero en todo caso 47 dólares el barril, para lo que estábamos antes, es un valor muy, muy significativo. Y fuera de eso, en el caso de Colombia, un elemento adicional, y es que hemos dicho muchas veces en este noticiero que existe una preocupación de las calificadoras de riesgo internacionales, esa especie de agentes que están mirando si podemos pagar o no pagar nuestras deudas, sobre el descuadre fiscal del gobierno colombiano y sobre las perspectivas de la deuda pública colombiana. Pues las calificadoras de riesgo nos han apretado un poco la calificación, pero han dado un compás de espera, un compás de espera quizás durante todo el año entrante hasta que Colombia pase una reforma tributaria y en qué condiciones la pasará. Por lo tanto, se pateó el balón para adelante de la tensión y las cosas están más tranquilas. Con todos esos elementos de tranquilidad interna, tranquilidad externa, tranquilidad política, buen precio del petróleo, no es raro que el precio del dólar esté en estas condiciones. Pero ojo, les recomiendo que sigan este noticiero, les recomiendo que en los próximos días estén sintonizándonos. ¿Por qué? Porque la OPEP, que ha jugado un papel clave, recuerden ustedes que la OPEP por allá en abril acordó un recorte de la oferta mundial de petróleo de más o menos un poco más de nueve millones de barriles diarios, una gran cantidad y después la relajó un poco en el mes de junio a siete millones de barriles diarios y eso se supone que termina así hasta final del año. La OPEP está reunida en este momento discutiendo si conserva esos recortes para el año entrante, los aumenta lo que subiría el precio del petróleo o los disminuye lo que terminaría bajando el precio del petróleo. Por lo tanto, de aquí al jueves que se vuelven a reunir o el viernes quizás que se vayan a extender hasta allá, podremos tener nuevas noticias sobre cómo va a estar el mercado petrolero el año entrante comenzando y cuál puede ser su impacto en el precio del dólar.